Estamos grabando Violeta 3. ¿Quieres acompañarnos? ¡Acción! Desde los ensayos hasta la grabación de las escenas. Descubrí todo lo que pasa en la producción de los episodios. Bueno, acá estamos en los ensayos de la coreo en gira. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sergio Mejía, soy el coreógrafo de Violeta. Sergio, el coreógrafo, es un genio, la verdad que estuvimos trabajando muchísimo con él. Antes de empezar a ensayar, hicimos un poco de stretching como para relajar un poco el cuerpo, entrar un poco en calor. Y luego empezamos a ensayar la coreografía de en gira. Posiciones. Here we go. And one, two, three, and four, and five, and six, seven, three, one, two, three, four, and five, and six, and seven, five, three. La coreografía de en gira me gusta, en primera porque, bueno, es el primer videoclip de esta temporada, entonces tiene que tener mucha, mucha fuerza. Los ensayos son súper divertidos, nosotros la pasamos bárbaro. Y la coreografía, los estilos que tiene, bueno, de hip hop, donde nosotros tenemos que disociar el cuerpo, jazz y de freestyle, que son buenas y son todas ideas de Sergio increíbles. Como todas las coreografías de Sergio, es espectacular, original, con mucha onda, le metimos toda la pila, va a estar bueno. Hola a todos, estoy en el medio del lugar en donde ensayamos todas las coreografías de todas las canciones de Violeta. Y ahora me tengo que ir a cambiar rápido, 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 porque vamos a hacer la pasada general de en gira. Chao. Mira, Sergio, así se prende la cámara. Es un coreógrafo muy exigente, así que tenemos poco tiempo, es un día muy intenso, porque mañana ya grabamos. Último día, último día. Chao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sergio es así, nos hace pasar la coreografía un millón de veces. Y aún más, ahora me voy. A mí me gusta mucho porque es bastante interpretada. Es con valijas o maletas. Vamos a hacer movimientos con el cuerpo y la valija y eso, y todos juntos. Digo la verdad, yo no soy bailarín y gracias a Sergio estoy aprendiendo un montón, porque yo soy más cantante. Pero ahora les muestro. Vamos a ver. 1, 2, 3. Esa canción me divertió mucho grabarla y el videoclip creo que va a ser una locura también. Así que van a ver lo que va a ser este video, que va a ser increíble.